Hoy en literatura para oír la vorágine, 100 años, del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Publicada en 1924, hace 100 años, la vorágine se ha convertido en este año en centro de reflexión y relectura de un clásico de las letras nacionales. Coloquios y congresos, reediciones y artículos de prensa se han ocupado de recordarla. Su autor, José Eustacio Rivera, nació en Neiva en 1888 y falleció en Nueva York en 1928. Procedente de una familia modesta, completó su educación en Bogotá, gracias a una beca en la Escuela Normal Central. Fue inspector escolar y se graduó en Derecho en la Universidad Nacional, trabajando simultáneamente como funcionario público. A raíz de ser nombrado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo Venezolana, conoce la selva y denuncia las injusticias a las que son sometidos sus connacionales sin que obtengan ninguna respuesta. Luego, denuncia las irregularidades en la contratación del oleoducto cartagena Barranca Bermeja, que involucran al entonces presidente Pedro Nelospina y al ex-ministro Esteban Jaramillo, provocando un escándalo mayúsculo. En 1928, después de representar a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración de la Habana, Rivera llegó a Nueva York, ya con cierto prestigio como poeta y novelista, político y diplomático, y con planes de hacer allí una segunda edición de su novela, proyecto que no prospera debido a su repentina muerte en diciembre de ese año. Además de novela de denuncia, se superponen en la novela registros de paisajes, costumbres y usos de esa apartada región, aventuras, romances truncos, folletines truculentos, prosa poética y memorias. Además de su novela, Rivera dejó más de 160 poemas, una antología de ellos, publicada como Tierra de Promisión, su primera publicación, un drama y otras obras sin terminar o perdidas, como La Mancha Negra, que comenzó en Nueva York y desapareció. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano, mis brazos, tediosos de libertad, se tendieron ante muchas mujeres, implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón. Alicia fue un amorío fácil. Se me entregó, sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterse por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, decía. Mi desgracia se opone a tu porvenir. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche en su escondite resueltamente, ¿Cómo podría desampararte? Huyamos. Toma mi suerte, pero dame el amor. Y huimos. Aquella noche, la primera de Casanare, tuve por confidente al insomnio. A través de la gasa del mosquitero en los cielos y límites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire. Al lado de mi chinchorro en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía con agitada respiración. Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras. ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿Y tus sueños de gloria? ¿Y tus ansias de triunfo? ¿Y tus primicias de celebridad? ¡Insensato! El lazo que a las mujeres te une lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyándole a esta criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás. Y ya sabías que el ideal no se busca, lo lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo, ¿qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas el calor de su sangre y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas espiritualmente tan lejos de ella como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte. En aquel momento me sentí pusilánime. No era que mi energía desmayara ante la responsabilidad de mis actos, sino que empezaba a invadirme el fastidio de la manceba. Poco empeño hubiera sido el poseerla, aunque atrueque de las mayores locuras, pero después de las locuras y de la posesión. Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. El instinto de la aventura me impelía a desafiarla seguro de que saldría ileso de las pampas libérrimas y de que alguna vez en desconocidas ciudades sentiría la nostalgia de los pasados peligros. Pero Alicia me estorbaba como un grillete. Si al menos fuera más arriscada, menos viñosa, más ágil. La pobre salió de Bogotá en circunstancias aflictivas. No sabía montar a caballo. El rayo del sol la congestionaba y cuando a trechos prefería caminar a pie, yo debía imitarla pacientemente cabestreando las cabalgaduras. Nunca vi pruebas de mansedumbre semejante. Yendo fugitivos, avanzábamos lentamente, incapaces de torcer la vía para esquivar el encuentro con los transeúntes, campesinos en su mayor parte, que se detenían a nuestro paso interrogándome conmovidos. Patrón, ¿por qué va llorando la niña? Era preciso pasar de noche por Cáquesa en previsión de que nos detuvieran las autoridades. Varias veces intenté romper el alambre del telégrafo enlazándolo con la soga de mi caballo. Pero desistí de tal empresa por el deseo íntimo de que alguien me capturara y, librándome de Alicia, me devolviera esa libertad del espíritu que nunca se pierde en la reclusión. Por las afueras del pueblo pasamos a prima noche y, desviando luego hacia la vega del río, entre cañaverales ruidosos que nuestros jamelgos descollaban al pasar, nos guarecimos en una enramada donde funcionaba un trapiche. Desde lejos lo sentimos gemir y, por el resplandor de una hormilla donde se cocía la miel, cruzaban intermitentes las sombras de los bueyes que movían el mayal y del chicuelo que los aguijaba. Unas mujeres aderezaron la cena y le dieron a Alicia un cocimiento de hierbas para calmarle la fiebre. Allí permanecimos una semana. El peón que envié a Bogotá a casa de noticias me las trajo inquietantes. El escándalo ardía, avivado por las murmuraciones de mis malquerientes. Comentabas en nuestra fuga y los periódicos usufructuaban el enredo. La carta del amigo a quien me dirigí pidiéndole su intervención tenía este remate. Los prenderán. No te queda más refugio que casanare. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto? Esa misma tarde me advirtió Alicia que pasábamos por huéspedes sospechosos. La dueña de casa le había preguntado si éramos hermanos, esposos legítimos o meros amigos, y le instó con salemas a que le mostrara algunas de las monedas que hacíamos, caso de que las fabricáramos, en lo que no había nada de malo, dada la tirantez de la situación. Al siguiente día partimos antes del amanecer. No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos. ¿No sería mejor regresar? Tanto me hablas de eso que estoy convencida de que te canso. ¿Para qué me trajiste? Porque la idea partió de ti. Vete, déjame. Ni tú ni casanare merecen la pena. Y de nuevo se echó a llorar. El pensamiento de que la infeliz se creyera desamparada me movió la tristeza, porque ya me había revelado el origen de su fracaso. Querían casarla con un viejo terrateniente en los días que me conoció. Ella se había enamorado, cuando impuber, de un primo suyo, paliducho y enclenque, con quien estaba en secreto comprometida. Luego aparecí yo y, alarmado el vejete por el riesgo de que le virlara la brenda, multiplicó las cuantiosas dádivas y estrechó el asedio, ayudado por la parentela entusiástica. Entonces Alicia, buscando la liberación, se lanzó a mis brazos. Mas no había pasado el peligro. El viejo, a pesar de todo, quería casarse con ella. —¡Déjame! —repitió arrojándose del caballo. —De ti no quiero nada. Me voy a pie a buscar por estos caminos un alma caritativa, infame. Nada quiero de ti. Yo que he vivido lo suficiente para saber que no escuerdo replicarle a una mujer airada, permanecí mudo, agresivamente mudo, en tanto que ella, sentada en el césped, con mano convulsa, arrancaba puñados de hierba. —Alicia, esto me prueba que no me has querido nunca. ¡Nunca! Y volvió los ojos a otra parte. Quejose luego del descaro con que la engañaba. —¿Crees que no advertí tus persecuciones a la muchacha de allá abajo? Y tanto disimulo para seducirla, y alegarme que la demora obedecía a quebrantos de mi salud. Si esto es ahora, ¿qué no será después? Déjame, acazanares jamás y contigo ni al cielo. Este reproche contra mi infidelidad me ruborizó. No sabía qué decir. Hubiera deseado abrazar a Alicia agradeciéndole sus celos con un abrazo de despedida. Si quería que la abandonara, ¿tenía yo la culpa? Y cuando me desmontaba a improvisar una explicación, vimos descender por la pendiente un hombre que galopaba en dirección a nosotros. Alicia, conturbada, se agarró de mi brazo. El sujeto, apeándose a corta distancia, avanzó con el hongo en la mano. —Caballero, permítame una palabra. —Yo —repuse con voz enérgica. —Sí, su merced. Y terciándose la ruana, me alargó un papel enrollado. —Es que lo manda notificar mi padrino. —¿Quién es su padrino? —Mi padrino, el alcalde. —Esto no es para mí, dije, devolviéndole el papel sin haberlo leído. —¿No son, pues, sus mercés los que estuvieron en el trapiche? —Absolutamente. Voy de intendente a Villavicencio y esta señora es mi esposa. Al escuchar tales afirmaciones, permaneció indeciso. —Yo creí, balbuceó, que eran su mercés los acuñadores de monedas. De la ramada estuvieron mandando razón al pueblo para que la autoridad los apañara, pero mi padrino estaba en su hacienda, pues solo abre la alcaldía a los días de mercado. Recibió también varios telegramas y, como ahora soy comisario único, sin dar tiempo a más aclaraciones, le ordené que acercara el caballo de la señora. Alicia, para ocultar la palidez, veloce el rostro con la gasa del sombrero. El importuno nos veía partir sin pronunciar palabra. —Mas, de repente, montó en su yegua y, acomodándose en la enjalma que le servía de montura, nos flanqueó sonriendo. —¡Súmerce, firme la notificación para que mi padrino vea que cumplí! —¡Firme como intendente! —¿Tiene usted la pluma? —No, pero adelante la conseguimos. Es que de lo contrario el alcalde me archiva. —¿Cómo así? —respondíle sin detenerme. —¡Ojalá su merce me ayude, si es cierto que va de empleado! —¡Tengo el inconveniente de que me achacan el robo de una novilla y me trajeron preso, pero mi padrino me dio el pueblo por cárcel y luego, a falta de comisario, me hizo el honor a mí. Yo me llamo Pepe Morillo Nieto y por mal nombre me dicen Pipa. El cuatrero, locuaz, caminaba a mi diestra relatando sus padecimientos. Pidiome la maleta de la ropa y la atravesó en la enjalma sobre sus muslos, cuidando de que no se cayera. —No tengo —dijo— con qué comprar una ruana decente y la situación me ha reducido a vivir descalzo. Aquí donde sus mercedes me ven, este sombrero tiene más de dos años y lo saqué de Casanare. Alicia, al oír esto, volvió hacia el hombre los ojos, asustadizos. —¿Ha vivido usted en Casanare? —le preguntó. —Sí, su merced, y conozco el llano y las caucherías del Amazonas. Mucho tigre y mucha culebra he matado con la ayuda de Dios. A la sazón, encontrábamos arrieros que conducían sus recuas. El Pipa les suplicaba, —Háganme el bien y me prestan un lápiz para la firmita. —No cargamos eso. —Cuidado con hablarme de Casanare en presencia de la señora, le dije en voz baja. Siga usted conmigo y en la primera oportunidad me da a solas los informes que puedan ser útiles al intendente. El dichoso Pepe habló cuanto pudo, derrochando hipérboles. Pernoctó con nosotros en las cercanías de Villavicencio, convertido en paje de Alicia a quien distraía con su verba. Y esa noche se picureó, robándose mi caballo encillado. El genocidio de los pueblos aborígenes esclavizados y el expolio de la selva amazónica, que al lado del accidentado romance y las aventuras son los ejes de la novela, son apenas un episodio en el ecocidio del pulmón planetario. Primero fue la explotación de la quina, la corteza de un árbol amazónico que en el siglo XVII logró curar milagrosamente a la condesa de Chinchón, la esposa del virrey de Perú, de la malaria, hasta ese momento incurable. Luego, impulsado por los locos años de la Belle Epoque y la persecución del lujo, vino la persecución de la Garza Blanca y la Garza Chumbita, dos especies de aves acuáticas que abundan en la Orinoquía y en el Amazonas y cuyas plumas se cotizaban a gran valor en el mercado internacional por su uso como adorno en los sombreros y las pieles de la alta sociedad occidental, lo que llevó a estas especies al borde de su extinción. Aunque aparecen en la vorágine, es el árbol que llora, como se traduce su nombre indígena, y su explotación el foco de la novela. Los países que compartían esta región amazónica permitieron, con su ausencia y desidia y los límites borrosos, la presencia de colonos y empresas brutales y sin control ni ley. Por la falta de mano de obra recurrieron a esclavizar a los nativos y a atraer a campesinos con falsas promesas. Rivera lo relata así. Mas el crimen perpetuo no está en las selvas, sino en dos libros, en el diario y en el mayor. Si su señoría los conociera, encontraría más lectura en el debe que en el haber, ya que a muchos hombres se les lleva la cuenta por simple cálculo según lo que informan los capataces. Con todo hallaría datos iniguos. Peones que entregan kilos de goma a cinco centavos y reciben franelas a veinte pesos. Indios que trabajan hace seis años y aparecen debiendo aún el mañoco del primer mes. Niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron hasta las hermanas que les violaron y que no cubrirán en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. La llamada Casa Arana, propiedad del peruano Julio César Arana, y la Peruvian Amazon Company, eran la cabeza de esa empresa de explotación y esclavización, pero tenían su sede en operaciones en los municipios colombianos de La Chorrera y El Encanto. Tales despropósitos ya habían sido denunciados en el Libro Azul y el Libro Rojo del Putumayo, de 1912 y 1913, producto de las investigaciones llevadas a cabo en la frontera colombo-peruana, derivada de las revelaciones que se discutieron en el Parlamento inglés. A pesar de que la justicia peruana quiso intervenir, la enorme influencia de los empresarios impidió que ésta tuviera resultados apreciables. Además de la violencia laboral, sus capataces y jefes explotaban a las mujeres como aterrado relata Rivera. Estas son las queridas de nuestros amos. Se las cambiaron a sus parientes por sal, por telas y cachivaches, o las arrancaron de sus bohíos como impuesto de esclavitud. Ellas casi no han conocido la serena inocencia que la infancia respira, ni tuvieron otro juguete que el pesado tarro de cargar agua o el hermanito sobre el cuadril. ¡Cuán impuro fue el holocausto de su trágica doncellés! Rivera también expresa su preocupación por la devastación del medio ambiente y su impacto en el futuro. No obstante, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Teniendo a la selva por enemigo, no saben a quién combatir, y se arremeten unos contra otros y se matan, y se sojuzgan en los intervalos de su denuedo contra el bosque. Y es de verse, en algunos lugares, cómo sus huellas son semejantes a los aludes. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá desapareció. De esta suerte, ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Esto contrasta, en muchos parajes de la novela, con la vívida narración de su idílica riqueza. Bajo la gloria del alba, hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad, palpitación. Y cuando el alba riega sobre los montes su gloria trágica, se inicia el clamoreo sobreviviente, el zumbido de la pava chillona, los retumbos del puerco salvaje, las risas del mono ridículo. La selva, sin embargo, muestra una faz terrible. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas en el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Clemente Silva muestra cómo las penosas condiciones del trabajador cauchero infiltran su moralidad. Mientras lo ciño al tronco goteante, el tallo acanalado del caraná, para que corra hacia la tazuela su llanto trágico, la nube de mosquitos que lo defiende chupa mi sangre y el vaho de los bosques nubla mis ojos. Así el árbol y yo, con tormento vario, somos lacrimatorios ante la muerte y nos combatiremos hasta sucumbir. Mas yo no compadezco al que no protesta. Un temblor de ramas no es rebeldía que inspire afecto. ¿Por qué no ruge toda la selva y nos aplasta como a reptiles para castigar la explotación vil? Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres. No puede ser más fatal el destino de la Amazonia. A cien años de la denuncia, sin eco, de Rivera, han surgido mil explotaciones tan crueles como la expuesta por el escritor huilense, sin que el defender efectivamente al llamado pulmón del mundo, sus ecosistemas, sus pobladores, sus paisajes, haya ocupado un lugar destacado en la agenda de nuestros gobernantes, que prefieren ensarzarse en polémicas inútiles y en su ceguera del futuro. Explotaciones turísticas que convierten a los indígenas en decorado mal pagado y expropiado de sus tierras, búsqueda de oro y otros minerales que desertifican la selva y envenenan los ríos, sembrados de plantas con fines de extracción de sustancias prohibidas, quema de selva para convertirla en potreros para ganadería, tráfico de fauna. Todas las plagas juntas que hacen palidecer lo relatado por Rivera y nos sumen en la vergüenza por la inacción. El final de la novela es un crescendo de emociones y violencia. Esto lo escribo aquí, en el barracón, con Manuel Cardoso, donde vendrá a buscarnos don Clemente Silva. Ya libré a mi patria del hijo infame. Ya no existe el enganchador. Lo maté. Lo maté. Aún me veo saltando de la curia sobre el escueto patio que precede al caney de Yeguanarí. Circundados por hogueras medicinales, tosían los apestados entre el humo sin darme razón de mi enemigo por quien yo preguntaba a Aneloso antes que me viera. En tal momento me había olvidado de buscar a Alicia. La niña Griselda la tenía abrazada al cuello. Yo me detuve sin saludarla. Solo quería mirarle el vientre. No sé quién me dijo que Barrera estaba en el baño y corrí inerme entre el gramalote hacia el río Shurubashi. Hallábase desnudo sobre una tabla junto a la margen, desprendiéndose los vendajes de las heridas ante un espejo. Al verme abalanzose sobre la ropa a coger el arma. Yo me interpuse y empezó entre los dos la lucha tremenda, muda, titánica. Aquel hombre era fuerte y aunque mi estatura lo aventajaba me derribó. Pataleando, convulsos, harábamos la maleza y el arenal en nudo apretado, trocándonos el aliento de boca a boca, él debajo unas veces otras encima. Trenzábamos los cuerpos como serpientes, nuestros pies chapoteaban la orilla y volvíamos sobre la ropa y rodábamos otra vez hasta que yo casi desmayado, en supremo ímpetu, le agrandé con mis dientes las zajaduras, lo ensangrenté y rabiosamente lo sumergí bajo la linfa para asfixiarlo como a un pichón. Entonces, descoyuntado por la fatiga, presencié el espectáculo más terrible, más pavoroso, más detestable. Millones de caribes acudieron sobre el herido entre un temblor de aletas y centelleos y aunque él manoteaba y se defendía, lo descarnaron en un segundo arrancando la pulpa a cada mordisco con la celeridad depollada hambrienta que le quita granos a una mazorca. Burbujeaba la onda con hervor dantesco, sanguinosa, túrbida, trágica y, cual se ve sobre el negativo, la armazón del cuerpo radiografiado fue emergiendo en la móvil lámina el esqueleto mondo, blancuzco, semi-hundido por un extremo al peso del cráneo y temblaba contra los juncos de la ribera como en un estertor de misericordia. Allí quedó. Allí estaba cuando corrí a buscar a Alicia y alzándola en mis brazos, se lo mostré. Lívida, exánime, la acostamos en el fondo de la curiara con los síntomas del aborto. Anteanoche, entre la miseria, la oscuridad y el desamparo, nació el pequeñuelo siete-mesino. Su primera queja, su primer grito, su primer llanto fueron para las selvas inhumanas. Vivirá. Me lo llevaré en una canoa por estos ríos en pos de mi tierra, lejos del dolor y la esclavitud, como el cauchero del putumayo, como Julio Sánchez. Sí, es mejor dejar este rancho y guarecernos en la selva, dando tiempo a que llegue el viejo Silva. Improvisaremos algún refugio a corta distancia de aquí, donde sea fácil a nuestro amigo encontrarnos y se consiga leche de ceje para el niño. Que preparen la parihuela, donde vaya acostada la joven madre. La llevarán en peso Franco y Eli. La niña Griselda portará la escasa ración. Yo marcharé adelante con mi primogénito bajo la ruana y martel y dólar detrás. Don Clemente, sentimos no esperarlo en el barracón de Manuel Cardoso, porque los apestados desembarcan. Aquí, desplegado a la barbacoa, le dejo este libro para que en él se entere de nuestra ruta por medio del croquis imaginado que dibujé. Cuide mucho esos manuscritos y póngalos en manos del cónsul. Son la historia nuestra, la desolada historia de los caucheros. Cuánta página en blanco, cuánta cosa que no se dijo. Viejo Silva, nos situaremos a media hora de esta barca buscando la dirección del caño Maríe por la trocha antigua. Caso de encontrar imprevistas dificultades, le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde, solo tenemos víveres para seis días. Acuérdese de Cautiño y de Sousa Machado. Nos vamos, pues. En nombre de Dios. Epílogo. El último cable de nuestro cónsul dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros dice textualmente Hace cinco meses búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastros de ellos. Los devoró la selva. Hoy en Literatura para oír nuestro homenaje a la vorágine en sus cien años obra de José Eustacio Rivera escritor colombiano. ¡Gracias!